Hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos primero a la doctora Daphne Yanira Sánchez de Muñoz. Ella es la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, un gusto recibirla aquí en Canal 12. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros el doctor Mauro Alfredo Bernal. Él es exmagistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Doctor, un gusto recibirlo en Canal 12 también. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes de Canal 12 y a la orden aquí para cualquier consultor. Bueno, vamos a entrar en materia. Doctora, ¿cómo debemos entender los salvadoreños el trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia? En primer lugar, debemos aclarar que la Corte Suprema de Justicia se integra por cuatro salas. Precisamente una de ellas es la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y a la Sala le corresponde precisamente controlar la legalidad de las actuaciones de toda la administración pública salvadoreña. Y en administración pública debemos comprender integrado tanto el órgano ejecutivo, todo el órgano ejecutivo, presidente de la República, vicepresidente, ministros y dependencias del órgano ejecutivo, instituciones oficiales autónomas, municipalidades, incluso el órgano legislativo y el órgano judicial en cuanto excepcionalmente dictan actos administrativos. Por ejemplo, cuando siguen procedimientos de contratación, cuando aplican régimen disciplinario, en todos esos casos estos dos órganos también realizan función administrativa. Y cualquier otro órgano del gobierno central o local que ejerza función administrativa. Es decir, la jurisdicción de la Sala, la competencia de la Sala, comprende el control de las actuaciones de todos los funcionarios del gobierno local y central de El Salvador. Solo que en algunos casos, algunos órganos ejercen como función esencial la función administrativa y otros la ejercen como función a vía de excepción. Pero todos realizan función administrativa. Entonces la Sala de los Contenciosos se encarga de controlar que todos estos funcionarios, al emitir actos, se apeguen a la legalidad, se apeguen a lo que establece el ordenamiento jurídico. Cada vez que un ciudadano estime que un funcionario público emite un acto que no está conforme a la legislación aplicable, el ciudadano tiene la opción de acudir a la Sala de los Contenciosos Administrativos para que sea esta la que decida si el acto del funcionario ha sido legal o no. Ese es el quehacer de la Sala de los Contenciosos Administrativos. Doctor, ¿cuáles son las fallas que tiene actualmente el sistema judicial, específicamente en el área de los Contenciosos Administrativos, desde su punto de vista como exmagistrado? Bueno, fallas realmente no podemos decir que existan. Lo que sí siempre ha sido como una aspiración de todos los que hemos tenido la vivencia en esa Sala de los Contenciosos Administrativos es de poder ampliar los tribunales para que conozcan de esta materia. Y me place que en este proyecto de nueva ley se ha respondido a esa inquietud, ¿verdad?, de ampliación de tribunales que conocerán de los Contenciosos Administrativos. Yo entré a la Corte Suprema de Justicia después de los acuerdos de paz de 1992 con la nueva estructura de la Corte de duración de periodos magistrados de nueve años, de seis y de tres en esa ocasión. Y, por fortuna, me tocó integrar la Sala de los Contenciosos Administrativos y me mantuve allí nueve años. Entonces, tengo la vivencia de ese periodo, las inquietudes que tuvimos los que integramos la Sala en ese periodo, y repito, una de ellas era el poder ampliar el número de tribunales que conocen de la materia. Doctora, ¿por qué el derecho administrativo salvadoreño ha evolucionado a paso tan lento? Porque están trabajando con una ley que data del año 1979 y estamos en 2016, vemos algo ahí que no ha evolucionado precisamente. Sí, debe destacarse que el derecho administrativo en El Salvador, así como el derecho constitucional, son ramas de reciente desarrollo, ¿verdad? No fue sino hasta en el año 1993 en el que comenzó un esfuerzo ya más o menos sostenido para desarrollar un derecho administrativo propio, un derecho administrativo salvadoreño. Incluso en las universidades, la enseñanza de la materia hace años se limitaba a acudir a autores extranjeros, doctrina extranjera, y se daban conceptos de esta naturaleza en las clases sin ubicar a los alumnos en el contexto salvadoreño. Pero desde el año 1993 comenzó, repito, el esfuerzo, tanto desde la Sala de lo Contencioso Administrativo como a nivel universitario, por ir creando un verdadero derecho administrativo salvadoreño, hablar de actos administrativos de funcionarios salvadoreños en el contexto legal salvadoreño. Y así es como llegamos a esta fecha y todavía estamos con la ley de 1979 y hemos preparado también, está pendiente un proyecto de ley de procedimientos administrativos que también se trabajó más o menos en el año 1993, que es una legislación también indispensable para aclarar los causes a través de los cuales deben actuar los funcionarios públicos. Cuando tengamos ya un marco legislativo moderno, actualizado y completo, tanto en la jurisdicción contencioso administrativa como en el ámbito procedimental administrativo, ya la administración pública tendrá causas más claras. A los funcionarios les será, hasta cierto punto, más fácil, entre comillas, saber cómo decidir. Porque actualmente no tenemos legislación, por ejemplo, que desarrolle cuáles son los principios constitucionales que rigen el actual de la administración pública. Son aspectos tan básicos. Para poner un ejemplo, no fuese sino hasta ese año, los años 90, que comenzó a quedar claro en El Salvador que los funcionarios públicos solo pueden actuar en los casos y en la medida que el ordenamiento jurídico les autorice. Una cuestión tan básica. Porque cualquier persona puede pensar, o algunos funcionarios todavía razonan diciendo, yo puedo actuar en este caso porque la ley no me prohíbe actuar. Pero el funcionario público no se rige por ese principio. Para los funcionarios públicos rige un principio que se llama principio de legalidad. Y en virtud de este, el funcionario solo puede actuar en los casos que la ley le autorice a actuar y en las condiciones que la ley le permita actuar. Cuando el funcionario actúa fuera de ese marco, está cayendo en el ámbito de la ilegalidad. Pero imagínese usted, en los años 90, cuántos años tiene de existencia el Estado de El Salvador. Pero hasta ese tiempo se ha comenzado a tomar conciencia de estos temas. Aun cuando arrancamos tarde, vale la pena tomar impulso y decir, debemos seguir adelante, debemos seguir promoviendo la extensión y el conocimiento del derecho administrativo en El Salvador, puesto que es un punto fundamental para que El Salvador avance hacia constituirse en un verdadero Estado de Derecho. Doctor, el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de El Salvador, la que está vigente, dispone que corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, única. Es una naturaleza resolver controversias que susciten en relación con la legalidad de los actos de la administración pública. En consecuencia, se trata de un proceso de única instancia. ¿Es esta una de las situaciones que se debe resolver? Usted ya nos decía que con el nuevo proyecto se abre la posibilidad de que existan nuevos tribunales y quitarle un poco de la carga de trabajo que tiene la Sala de lo Contencioso como instancia única por el momento. Sí, exactamente. Esa fue, repito, una de las inquietudes que nosotros tuvimos en nuestro periodo, de que, en virtud de que los casos iban creciendo, y eso es una buena señal de la confianza de la población en el quehacer de este organismo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, que era necesario ir acercando la justicia de la Contencioso Administrativo a la población y para eso había que crear tribunales de primera instancia, tribunales de apelación, y en este proyecto me plaza encontrar que eso se ha respondido así como nosotros lo pensamos, porque es increíble como un administrado de la Unión, por citar un departamento del país, tuviera que venir hasta la Sala de lo Contencioso de Don Salvador cuando quisiera reclamar la ilegalidad de un acto de la Municipalidad de la Unión. Entonces, con la creación de los tribunales de primera instancia, pues se va a acercar la justicia contenciosa a la población. Y visto en el proyecto también que hay apelación de las resoluciones de los tribunales de primera instancia, y luego lo que sí no observé, y Dafne me puede aclarar, es que también fue una idea, casación en materia de Contencioso Administrativo, igual que en las otras áreas, porque sí lo que vi es la competencia para tribunales de primera instancia, tribunal de apelaciones y para la sala, pero siempre como tribunal de única instancia en ciertos casos, quizás los de mayor relevancia. Me parece bien la postura, pero sí se pensó alguna vez que así como en civil, en penal, hay tribunal de casación, pudiera verlo en esta materia. Doctora, ¿cuál es la base de este proyecto de ley de Contencioso Administrativo que está ya en manos de los diputados y que fue presentado en el mes de septiembre para que los salvadoreños tengamos una idea del cambio que se va a dar en esta área del derecho en El Salvador? Gracias. Pues la reforma tiene algunos ejes fundamentales. Uno, precisamente, es el que destaca el doctor Bernal, en el sentido que se crearán otros tribunales para, sobre todo, para acercar más la justicia a la población en esta materia, para que las personas no tengan que acudir a la Corte Suprema de Justicia a una de sus salas para solicitar que se le administre justicia en esta materia. En ese sentido, se van a crear cuatro tribunales, cuatro juzgados, dos en San Salvador, uno en la zona oriental y otro en la zona occidental, y habrá por ahora una cámara. Pero realmente la competencia está distribuida tanto por razón de cuantía como por razón de materia, de tal manera que la cámara también va a conocer en primera instancia algunas materias y, en estos casos, la sala de lo contencioso conocería en apelación, y de otras materias conocerá la sala de lo contencioso en única instancia. Entonces, uno de los ejes fundamentales de la reforma es acercar la justicia a la población en esta materia. En este sentido, cuando se crean otros tribunales, no solo se está pensando, la idea esencial no es descargar a la sala de lo contencioso administrativo de la cantidad de juicios que puedan llegar. Eso, claro, será una consecuencia, pero la idea esencial es acercar a la población la justicia en esa materia. Ese es como uno de los ejes fundamentales. Otro eje importante es que se amplía el ámbito de conocimiento de la sala de lo contencioso o de los tribunales de lo contencioso ya en esta materia. Actualmente la ley establece, nada más, que corresponde a esta jurisdicción conocer de la legalidad de los actos de la administración pública. Y se ha entendido que la sala solo debe conocer de actos administrativos en sentido estricto, es decir, resoluciones de la administración pública que puedan afectar a una o más personas determinadas, resoluciones que hayan actos. Sin embargo, en ocasiones, por ejemplo, puede ser que la administración pública actúe sin tener un acto administrativo que la respalde. Por ejemplo, de repente llegan a mi casa funcionarios, empleados de alguna institución, y comienzan a cavar en el piso de mi casa, y no existe ninguna resolución que autorice realizar esas actuaciones. Actualmente, la sala de lo contencioso administrativo rechaza, ha rechazado este tipo de demandas al sostener que no existe un acto administrativo que respalde esa actuación. En años anteriores, la sala admitía demandas en contra de esta figura que se llama vía de hecho. La idea en este nuevo proyecto, en este sentido, es ampliar el ámbito de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa de tal manera que todas las actuaciones de los funcionarios que conforman la administración pública puedan estar sujetos al control jurisdiccional. También es otro aspecto fundamental en un verdadero Estado de Derecho. Ese es como el segundo componente de la reforma. Un tercer componente es que se moderniza la estructura del proceso. Y en este sentido se introduce la oralidad, se celebrarán audiencias, hay un proceso ordinario, más largo, un proceso abreviado. En el ordinario habrán dos audiencias, en el abreviado una sola. Esto permite, por supuesto, que los jueces de primera mano reciban las argumentaciones de las partes y también que los procesos sean más ágiles. Y un último componente es incorporar elementos que permitan mayor eficacia en la ejecución tanto de las medidas cautelares como de la sentencia. Más o menos en torno a esos ejes gira la reforma fundamental de la jurisdicción contencioso administrativa. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales y al regresar vamos a hablar sobre la mora que tiene actualmente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre un proyecto de ley que está en manos de los diputados específicamente de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley de lo contencioso administrativo que va a dar un giro al funcionamiento de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos como invitados aquí en el espacio de la entrevista a la presidenta de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia y también al exmagistrado, un exmagistrado de este mismo órgano de Estado. Doctora, hablemos sobre la mora en casos que tienen que ver en materia contencioso administrativa. ¿Cuál es el problema que están enfrentando ustedes como sala en este momento? ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen como magistrados? Pues, actualmente la sala tiene en trámite aproximadamente 2.400 procesos. Es decir, es una cantidad increíble, pero realmente es una mora que se ha venido acumulando a través de años, ¿verdad? Y, pues, actualmente la sala está haciendo un esfuerzo enorme y se ha venido haciendo de años atrás por agilizar de alguna manera la tramitación de estos procesos. Por lo menos en los últimos años se ha procurado que no aumente la mora. Es decir, los procesos que van entrando por lo menos ir resolviendo al menos un poco más de la cantidad de procesos que entran con una dificultad bastante grande puesto que es una mora que se ha encontrado, como le digo, acumulada por años, pero que los esfuerzos sí se están haciendo y estamos viendo más o menos los resultados. Y, precisamente, nosotros esperamos que con la reforma que se están proponiendo se logre sacar esta cantidad de procesos. El objetivo nuestro como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y específicamente de la Sala de lo Contencioso es hacer el mayor esfuerzo para responder a este principio constitucional que exige una pronta y cumplida justicia, ¿verdad? Nosotros sabemos en la sala, por ejemplo, estamos resolviendo procesos de 2005, de 2006, todavía a estas alturas. Entonces, estamos dando prioridad, hemos definido criterios de conocimiento de los procesos a fin de ir resolviendo esta mora. El criterio fundamental, en principio, como es lógico, tiene que ser la antigüedad. Estamos resolviendo procesos más antiguos. Además, se ha tomado como proceso fundamental la relevancia de los casos para el interés público. Hay situaciones que es importante que la sala defina para que los funcionarios puedan saber en adelante cuál es la actuación que ellos deben tomar en este tipo de procesos. Y otro criterio que se ha tomado también por la sala como criterio de relevancia es la cuantía en algunos casos, ¿verdad? Hay procesos en los que se discuten cuantías elevadísimas y que, por supuesto, también ven en juego el interés público. Entonces, desde que esta sala asumió y también la sala anterior y las anteriores han venido haciendo esfuerzos en este sentido, repito, se procuró definir criterios para ir conociendo de estos procesos e ir resolviendo. Otro, la sala tomó también una medida que ha contribuido mucho a ir avanzando en este conocimiento de los procesos y es clasificación de los procesos según la materia y según instituciones. Esto permite ir definiendo criterios e ir uniformando en diferentes ámbitos y, por supuesto, facilita la comprensión de los casos que se discuten en cada juicio e irlo resolviendo de manera más rápida en la medida posible. Doctor Bernal, la situación era la misma cuando usted también estaba trabajando en la sala de los contenciosos la acumulación de casos era similar. No, no, no. Yo tengo alguna información estadística que logré obtener de la dirección de planificación institucional de la corte y además tengo en memoria los datos de cuando yo estuve integrando la sala. La información que tengo es a partir de 1997 y es interesante confirmar lo que dice la doctora Dafne sobre el esfuerzo que ellos están haciendo porque comparando ingresos y egresos en el año 2015 según esta información ingresaron 440 demandas y egresaron 503 más de los que ingresaron y en 2016 a junio habían ingresado 328 demandas y habían egresado 336 igual más que bueno es una muestra de que sí como dice la doctora están haciendo un gran esfuerzo por resolver los casos. Cuando yo ingresé a la sala en 1994 y esta es una anécdota que es bueno decirle el secretario de la sala nos dijo a los magistrados en la primera reunión vean nos dijo los procesos que tenemos son son pocos y si ustedes resuelven así tan rápido en dos meses van a terminar y ya no van a tener trabajo entonces nos llamó mucho la atención eso bueno y qué pasa con la justicia convencional administrativa realmente era que como que la población no tenía mucha esperanza mucha confianza en que ellos se les resolvieran sus problemas de ilegalidad y no accedía pues entonces este en ese año tengo el dato aquí de las sentencias que hubo al final fueron 20 ¿verdad? mínimo pues en relación a lo que en este momento tiene de procesos en trámite de la sala pero así este progresivamente han ido aumentando los casos ya en el año a medida se ha tenido conocimiento del funcionamiento de la misma sala exactamente y yo creo que ha sido como que la gente ha tenido confianza en que tiene una forma de resolver la actuación ilegal que puede haber de la administración ¿verdad? progresivamente fueron aumentando los casos que ingresaban ya en el 97 ingresaron 100 en el 98 117 en el 99 157 en el 2242 en el 2001 293 en el 2002 483 en el 2003 que fue el último año que yo estuve 266 y a esta altura pues la sala decía la doctora tiene en trámite como 2400 procesos que es un incremento realmente considerable ¿verdad? y repito eso para mi significa confianza de verdad de los administrados en que van a obtener respuesta a sus problemas ¿verdad? o también puede ser una evolución del país mismo porque ahora hay problemas que antes tal vez no se llevaban al ámbito del derecho ¿no? pero doctora ¿cuál considera qué es el cuello de botella que tienen ustedes como sala porque nos dice ingresan una cantidad importante de expedientes y bueno cuatro magistrados para esa cantidad de expedientes que estamos hablando de 2400 casos de gente que está esperando que le impartan justicia ¿no? sí pues con relación a este tema voy a mencionar que fíjese que en el presente año hasta esta fecha han ingresado a la sala 500 demandas y estamos el número de demandas que se está presentando de unos años para acá prácticamente es el doble del que antes recibía hay meses en los que recibimos 67 demandas etcétera y pues eso implica por una parte como decía el doctor Bernal uno el conocimiento los ciudadanos han tomado conciencia que existe un tribunal al que ellos pueden acudir en el caso que consideren que los actos que los funcionarios emiten no se apegan a la legalidad eso es por una parte por otra parte usted lo mencionaba la complejidad es decir la administración pública cada vez está asumiendo actividades que el legislador le encomienda que se adaptan a las necesidades actuales al mundo actual y entonces la diversidad de casos aumenta y es lógico que nosotros nos alegramos realmente que el número de demandas incremente pero como le decía los esfuerzos por ahora se están haciendo nosotros creemos que cada mes cada dos meses nosotros estamos más o menos pensando que otros aspectos ir implementando para que el conocimiento de los casos sea un poco ágil como le decía los temas son delicados tampoco son procesos que se pueden resolver de una manera rápida sin un profundo análisis porque son criterios yo estaba leyendo que toma por lo menos un expediente toma por lo menos una semana de estudio para ustedes ese es el promedio o es más dependiendo dependiendo del caso es decir hay situaciones en las que la legalidad o la ilegalidad del acto es evidente y pues requiere un estudio normal y usted puede leer un expediente y en cuestión de horas saber si se trata de una actuación legal o no a leer un expediente sin embargo hay otros como le decía que requieren de una interpretación de las normas una valoración de prueba diferente tipo de prueba que se ha presentado y esto se lleva un poco más de tiempo no necesariamente es una semana para un proceso puede ser menos lo que pasa es que también dentro de la sala tiene todo un trámite material por ejemplo que pasa por manos de los colaboradores la elaboración de proyectos por otra parte también es necesario realizar notificaciones lleva diferentes momentos en los que se revisa si hay alguna omisión en la resolución etcétera y todo esto pues va de alguna manera entreteniendo el proceso actualmente como le decía se han tomado algunas medidas que están dando su resultado por ejemplo la ley de lo contencioso establece que al final después del término probatorio se corre traslado se dice a cada una de las partes por ocho días entonces se aplicaba en el sentido que se recorre se corre traslado a la parte actora ocho días para que hiciera sus alegatos ocho días hábiles después a la autoridad demandada otros ocho días hábiles luego al fiscal otros ocho etcétera en cambio ahora aplicando supletoriamente la normativa del código procesal civil y mercantil se corre traslado en una sola resolución se dice corre traslado a todos los intervinientes en este proceso y luego materialmente se encargan los notificadores de ir notificando a su tiempo a la parte que le corresponde es decir en la medida de lo posible se están tomando medidas para que los procesos se agilicen lo que pasa es que como le digo son temas muy delicados que debe analizar bien los criterios que se van sentando para que la administración tenga causas claras por donde conducirse sobre todo si se tiene en cuenta que no tenemos una ley de procedimientos administrativos que haga esta labor ¿considera que ese es un vacío importante que se debe llenar? sí la verdad es que en América Latina prácticamente casi solo es El Salvador hace algún año era El Salvador y Nicaragua los que no teníamos esta ley de procedimientos administrativos es fundamental esa es una normativa que constituye un vacío esencial actualmente y cuando tengamos esa normativa ya la administración pública tendrá menos problemas porque tendrá más claridad sobre qué principios respetar sobre qué principios rigen su actuación hasta dónde llegar cómo actuar en casos en que la ley especial no regule ciertas situaciones actualmente tenemos una cantidad de leyes especiales en materia administrativa perdón pero cada una de ellas contiene diferentes tipos de procesos diferentes tipos de plazos diferentes tipos de recursos y hay situaciones que no la regulan las leyes especiales necesitamos una ley general que venga a establecer cuestiones tan básicas por ejemplo cómo debe toda la administración pública cuando el administrado no cumple con algunos requisitos ante una solicitud la mayoría de leyes no le dicen que va a prevenir cuánto tiempo le va a dar para aclarar su petición son cuestiones fundamentales entonces este proyecto de ley o esta nueva ley es una pieza fundamental para que El Salvador siga avanzando hacia la construcción de un verdadero estado de derecho se va a eliminar en buena medida esta fastidiosa tramitología que actualmente existe en diferentes ámbitos de la administración pública por ejemplo para obtener autorizaciones entonces la reforma de la ley de lo contencioso administrativo para que realmente tenga el efecto que se espera debe ir aparejada de la aprobación de una ley de procedimientos administrativos que va a regir en sede administrativa y cuya aplicación también va a controlar la sala de lo contencioso administrativo la evolución marca también el surgimiento de nuevas leyes como usted lo decía la ley de acceso a la información pública esto ha marcado un cambio y hemos visto ya algunos choques por ejemplo porque ellos dicen los encargados de trabajar con la ley de acceso a la información ellos aseguran que la sala de lo contencioso no debería admitir recursos de instituciones públicas que acuden para no dar información y que se van a presentar recursos a la sala ¿cómo explican ustedes esta situación o esta controversia que se ha dado? Sí, sí, sí como explicábamos al inicio a la sala de lo contencioso le corresponde conocer de la legalidad de los actos de toda la administración pública por regla general quien acude a demandar son los particulares por lógica por lo que son los que reciben los efectos de los actos de los funcionarios públicos pero también excepcionalmente la administración pública puede demandar a otro órgano de la administración pública y esto se llama juicios interadministrativos la sala a través de la historia si nosotros revisamos ha admitido muchas demandas en contra de órganos de la misma administración pública y se ha definido jurisprudencialmente que estos casos son aquellos en los que existan problemas de competencia por ejemplo de autoridades que alguna autoridad estima que a ella le corresponde decidir un asunto y otra corresponde entiende que le corresponde a ella este tipo de conflictos llega a la sala también cuando algún órgano de la administración estime que con la decisión de otro se le está afectando de alguna manera los derechos si bien la ley de acceso a la información pública dice en una disposición que los ciudadanos que no estén conformes con la decisión pueden acudir a la sala de lo contencioso esto no excluye la posibilidad que en los casos en que es posible admitir demandas en contra de la misma administración pública la sala pueda admitir la sala de lo contencioso administrativo tiene competencia para conocer en esta materia en los casos en que le mencionaba cuando se trate de prácticamente conflictos de competencia entre diferentes autoridades o cuando una autoridad estime que se le está afectando algunos de los derechos que el mismo ordenamiento jurídico le confiere entonces creo que ha surgido como alguna confusión por esa disposición que solo hace referencia a que los ciudadanos pueden acudir a la sala esta es una posibilidad pero no excluye la otra que es que la misma administración pública pueda ir a demandar a la sala de los contencioso administrativos a otros órganos de la administración pública es importante que la población tenga clara esta idea porque no se trata de que la sala esté yendo más allá de la competencia que el ordenamiento jurídico le confiere la sala está conociendo de las materias que esencialmente le corresponde conocer ahora bien veamos el otro otro aspecto que me parece muy importante también que podemos traer a colación la sala de lo constitucional admitió dos demandas en contra de la sala de lo contencioso administrativo por dos resoluciones que fueron favorables a dos empresas para que no pagaran un estimado de cuatro millones en impuestos y multas ¿qué piensa usted doctor de esto? que la sala de lo constitucional admita demandas contra otra de las salas de la corte bueno la verdad es que si a la sala de lo constitucional le corresponde el control de la constitucionalidad y es atribuible a cualquier este organismo una violación constitucional pues si tiene competencia y eso no es nuevo realmente este ha habido muchos casos en los que el ciudadano le atribuye violación constitucional a a tribunales de primera instancia por ejemplo y podría decir bueno y por qué va a ir a la sala de lo constitucional si hay además otros tribunales en sede común que puedan conocer resulta que se le puede atribuir la violación al mismo órgano judicial en cualquiera de sus de sus materias entonces pueden atribuirle a la sala de lo constitucional una violación constitucional y la que va a conocer es la sala de lo constitucional doctora en el ámbito del derecho me imagino que para ustedes esto es algo que no es digamos escandaloso pero si trasciende la opinión pública ahí la situación ya cambia porque los análisis que se hacen son diferentes al que se pueden hacer desde alguien que conoce cómo funciona el entramado jurídico del país en respecto a lo de las demandas admitidas por la sala de lo constitucional les sabio que si lo analizamos desde fuera del funcionamiento o desde el área del derecho se ve de una forma pero desde dentro de la corte suprema imagino que para ustedes esto como decía el doctor Bernal es algo que puede ocurrir si es decir sabemos que la sala de lo constitucional es el máximo órgano de control de la constitucionalidad de los actos de toda la administración pública incluso de actos de particulares que puedan constituirse en verdaderos actos de poder entonces todos los tribunales también estamos sujetos al control de constitucionalidad de nuestras actuaciones aun cuando en el país a todos los tribunales nos corresponde la defensa de la constitución sabemos que la constitución permite por ejemplo que la sala de lo contencioso declare inaplicable una disposición legal cuando al conocer en un caso estime que esa disposición es inconstitucional entonces la sala de lo contencioso puede decir y razonar y decir esta disposición legal a juicio de este tribunal es inconstitucional y por tanto no la aplicamos a la hora de decidir y luego remitimos a la sala de lo constitucional para que sea ella quien en definitiva determine si esa disposición se apega o no a la constitución como estamos en un aun cuando como tribunales y todos funcionarios guardián de la constitución la sala tiene la potestad de la sala de lo constitucional de decidir en los casos en que los ciudadanos o incluso los mismos órganos de la administración pública estimen que se ha violado alguna disposición constitucional en la tramitación de un proceso entonces es normal es normal en nuestro esquema constitucional que pueda ser demandado otra sala ante la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia Al inicio de su mandato usted decía en una entrevista que estaban haciendo un cambio de criterios y una reclasificación del trabajo ¿Cómo les ha funcionado esta reclasificación de casos a la hora de resolver procesos que estaban pendientes? Precisamente al responderle otra pregunta me refería a eso en el sentido que desde que llegamos estuvimos de acuerdo los magistrados en agrupar los procesos por autoridad demandada y luego dentro de este grupo por la normativa aplicable entonces esto facilita tanto la resolución más rápida de los casos como la uniformidad de criterios ha sido uno de los creo yo una de las decisiones más acertadas que tomamos nosotros como magistrados en cuanto a la selección de los procesos a tramitar y en cuanto a la manera de conocerlos ahora bien ¿qué casos están ustedes por resolver que son de interés para todo El Salvador obviamente todo lo que tiene que ver con administración de justicia de interés de todos los ciudadanos pero hay casos que por su contexto y por la coyuntura en la que se dieron generan mayor expectativa Sí pues como usted mismo lo dice son son varios los casos que tenemos la naturaleza de la materia también permite que los casos que lleguen a la sala sean de gran relevancia para toda la población tenemos casos en diversas materias no voy a hacer alusión a ninguno en específico pues me encuentro ante las cámaras pero sí como le expresaba anteriormente estamos nosotros con el mejor interés de decidir en estas situaciones somos cuatro magistrados y esto implica que el debate se enriquece con cuatro criterios y esta situación en ocasiones hace dilatar un poco más el tiempo puesto que todos manifestamos nuestros puntos de vista hasta tratar de llegar al criterio que creemos se ajusta más a la normativa aplicable y por eso pues es normal que algunos de estos procesos de mayor trascendencia que puedan estar para ascendencia tardan un poco más en decidirse pero creemos nosotros que lo importante es que estamos con el mejor esfuerzo con la mejor disposición de llegar a decidirlos y sobre todo con la mejor voluntad de decidirlos conforme a derecho corresponde consideran ustedes que de continuar funcionando el área de lo contencioso administrativo como está se estaría cayendo en una violación del principio de pronta incumplida justicia debido a la misma carga de trabajo que tienen ustedes como magistrados eso sí es normal es decir esa es una cuestión que se concluye con un simple esfuerzo verdad siempre y cuando un proceso dilate un tiempo más allá del que el legislador tiene previsto pues no se está cumpliendo el principio de pronta incumplida justicia y nosotros de eso estamos conscientes y por eso estamos repito haciendo el mayor esfuerzo para lograr a través del tiempo porque no es una situación que se va a solucionar en cuestión de meses pero si tenemos la confianza que el trabajo que se está realizando y el que las posteriores salas puedan continuar realizando va a conducir a que el trabajo de la sala se ponga completamente al día de tal manera que los ciudadanos si puedan obtener respuesta oportuna tanto respecto de sus medidas cautelares como con la decisión que pone fin al proceso pero como funcionaría esta descentralización de procesos porque como vemos que la nueva ley que ya está en manos de los diputados contempla por lo menos cuatro tribunales más en el área de lo contencioso administrativo y una cámara según lo que estaba leyendo la información que ha trascendido del proyecto que fue presentado ¿cómo se daría esta descentralización de procesos en el caso de lo contencioso? Pues realmente como le explicaba también al principio la idea fundamental al crear otros tribunales es acercar la justicia a la población se está valorando por parte de los magistrados y ya oportunamente en la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea legislativa se trata del tema sobre si algunos de los procesos que la sala tiene en trámite claro un criterio de carácter general no es una selección a buscar casos que yo voy a mandar a los tribunales sino en general si se pueden adoptar criterios para que algunos de los casos que la sala está tramitando sean remitidos a algunos tribunales según la competencia territorial que les corresponda y nosotros estamos valorándolo como sala para proponerlo también como otro componente de la reforma y esperamos que en caso que después de hacer las evaluaciones las valoraciones correspondientes la mejor decisión llegue a ser esa de remitir algunos procesos se va a adoptar este mecanismo de remitir pero eso tiene que decirlo precisamente la ley y también que algunos de estos procesos serán remitidos a los tribunales ¿verdad? pero realmente ya con el hecho que no lleguen nuevas demandas a la sala en estas áreas van a llegar algunas porque se le reservan algunas materias a la sala luego van a comenzar a llegar algunos recursos en apelación de las decisiones de las cámaras pero ya el grueso de demandas inicial ya no llegaría a la sala de lo contencioso ya solo este es un aspecto que contribuiría a ir solventando la mora en esta materia yo leía bueno cuando usted llegó doctora hablaba de que habían encontrado 2.300 procesos en trámite y 172 demandas en estudio en proceso de admisión y me decía usted que el número de demandas incluso se ha incrementado claro esas demandas una de las medidas urgentes que la sala adoptó precisamente fue comenzar a revisar estas demandas que estaban pendientes de admisión y se ha procurado también ir dando prioridad al análisis de las demandas nuevas y a la adopción de las medidas en los casos en que proceda un pronunciamiento que la sala tenga respecto de las nuevas demandas ese es uno de los aspectos también prioritarios que la sala ha tomado en cuenta entonces a pesar que están llegando más demandas inmediatamente se asignan a los colaboradores para que comiencen con un análisis preliminar y luego ya pasan los proyectos o se discuten también en sala los aspectos que sean necesarios pero sí se han tomado medidas por parte de la sala para evitar que se acumule más estas demandas que van ingresando al tribunal y como le explicaba también hay que tener en cuenta que no solo es la adopción de la decisión por parte de la sala sino que después ya viene un mecanismo de notificaciones etcétera que en ocasiones hace que se tarde un tiempo considerable la notificación a los ciudadanos de la admisión o de la resolución que haya podido recaer sobre sus demandas pero sí insisto uno de los aspectos prioritarios que se ha dado ha sido precisamente atención a las demandas nuevas que entran a la sala y estamos pendientes porque en ocasiones alguna que otra demanda puede quedar por ahí medio atrasada medio empapelada pero se está constantemente revisando cuáles son cuántas demandas tenemos por ejemplo cuál la última demanda que está pendiente de resolver cuando entró para ir con el cuidado que no se retrase la justicia en esta etapa también ¿y no se corre el riesgo de la prescripción en estos casos doctora cuando hay demandas que son muy demasiado antiguas y que todavía están ahí en trámite? no, no ninguno la verdad no existe lo importante es que los ciudadanos acudieron a la sala de lo contencioso en el plazo previsto por el legislador que son 60 días hábiles contados a partir del siguiente de la notificación de la decisión que les afecta una vez la demanda ingresa al tribunal en este plazo no corren ellos riesgo de que no pueda llegar a decidirse o que su caso pueda prescribir tenemos que hacer una nueva pausa comercial pero les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de este lunes aquí en el espacio de Hechos AM gracias por continuar en sintonía de Canal 12 esta mañana estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM hemos hablado sobre este proyecto de ley que está allá en manos de los diputados y con nuestros invitados la presidenta de la sala de lo contencioso y el ex magistrado de la sala de lo contencioso también de la Corte Suprema de Justicia Mauro Bernal doctor a mí me llama la atención un aspecto que usted mencionaba en una de sus respuestas y decía la importancia de que el ciudadano conozca cómo funciona el área contencioso administrativa ¿se está logrando esa proyección o trabajaron ustedes desde el tiempo en que usted fue magistrado en esta proyección hacia los ciudadanos para que puedan conocer cómo funciona esta área y los derechos que le asisten al ciudadano en determinados momentos? Bueno yo creo que la mejor buena noticia para los ciudadanos es que el tribunal resuelva como decía la doctora con agilidad que haya pronto y cumplido justicia porque de esa manera se informan de que si es posible acudir a un tribunal donde va a tener respuesta inmediata entonces realmente no se trata de que se llame que se publique que pueden acudir a la sala pero si en general yo creo que el trabajo de los tribunales se da a conocer públicamente por ustedes los periodistas y en el caso de la sala de los contenciosos yo creo que la buena noticia ha sido esa de que si hay respuestas y de que pueden acudir a esta a esta unidad del órgano judicial así que no es de esfuerzos distintos de eso de darle respuesta inmediata a los casos que se presentan doctora como ve usted el trabajo y el funcionamiento de la corte suprema de justicia en general usted bueno aparte de ser magistrada también tiene una amplia trayectoria en la formación de abogados en el salvador pero como ve usted el funcionamiento en si de la justicia en el salvador pues es evidente que estamos en un proceso también es importante destacar que existen muchos funcionarios con la mejor voluntad de construir un país un estado de derecho que es el que por el que nos corresponde velar falta mucho por hacer y eso salta a la vista verdad no requiere de un mayor esfuerzo para concluirlo pero lo importante es que existen funcionarios que están con la mejor voluntad por hacer el mejor trabajo posible por ajustarse a la normativa y especialmente la constitución de la república yo creo que se están dando muestras por que la población puede también verificar de manera no muy complicada que se está procurando dar pasos importantes y echar a andar cambios que permitan una reforma del sistema nosotros esperamos continuar con el esfuerzo y también es importante el papel que todos los órganos del estado realicemos todo el órgano judicial sí pero también todos los órganos del país y también el papel de la población es fundamental para ir contribuyendo a través de su participación de diferentes maneras por ejemplo en este caso que estamos hablando de la sala de lo contencioso administrativo que la población esté alerta y que cada vez que estimen que pueden tener el derecho pueden tener razón en casos que los funcionarios no se hayan ajustado a la legalidad que acudan y esto permite que la sala de lo contencioso o los tribunales de lo contencioso para el futuro vayan definiendo los cauces a través de los cuales la administración pública debe actuar es fundamental tanto el papel que desempeñan los órganos que por supuesto son los que tienen el poder de decisión en nombre del estado y en nombre del mismo pueblo verdad no debe olvidarse que los funcionarios actuamos ejerciendo un poder que no nos corresponde a nosotros es un poder que le corresponde al pueblo somos delegados del pueblo y así lo dice la constitución entonces es importante que la población tome en cuenta que los funcionarios tenemos que actuar por los cauces que la misma población ha definido a través de la legislación y como le digo es evidente que falta todo un camino que recorrer pero también es importante reconocer que se están haciendo muchos esfuerzos encaminados a llevar a este país hacia la construcción de un estado de derecho doctora se escucha mucho hablar de la independencia de poderes en el salvador pero también se les exige a los órganos del estado trabajar de forma conjunta en este caso bueno ustedes como corte suprema de justicia tienen un área específica de acción pero necesitan del trabajo de la asamblea legislativa con este proyecto que ya tienen en manos los diputados y que ustedes me imagino están esperando de que se dé el proceso de aprobación claro si la constitución proclama precisamente que los órganos del gobierno son independientes entre sí e incluso al interior del mismo órgano judicial rige el principio de independencia judicial en el sentido que los funcionarios solo tienen que atender a la legislación que aplican pero también como usted mismo lo señala existen mecanismos de coordinación y otros de control hemos dicho que la sala de lo constitucional controla los demás tribunales y a todos nosotros como sala de lo contencioso controlamos etcétera pero igual también existen otro tipo de funciones como usted mismo menciona en los que interviene el órgano legislativo por ejemplo tal es el caso de la necesidad de la aprobación de esta ley de la jurisdicción contencioso administrativa la necesidad de la aprobación de una ley de procedimientos administrativos etcétera entonces también es trascendental que cada uno de los órganos tomemos conciencia del papel que nos corresponde desarrollar en un momento determinado para que otros esfuerzos de otros órganos del estado puedan salir adelante y dar los frutos que se espera doctor Bernal me gustaría conocer su opinión como ex magistrado de la corte que piensa de todas esas protestas que se están dando en contra de la sala de lo constitucional usted como abogado como conocedor del derecho como ex magistrado como ve todas estas situaciones que ocurren en el ámbito nacional constantemente bueno lo que sucede es que como en todo proceso hay sentencias que agradan a unos y desagradan a otros y aquel al que le desagrada la sentencia pues reacciona y en el caso de la sala de lo constitucional sucede que como que la mayoría de las sentencias pronunciadas son sentencias que desagradan a una clase en este país ¿verdad? que es la clase política y la clase política no solo la integran los diputados los funcionarios que han sido propuestos por determinados partidos sino que en general todos sus seguidores y entonces de esa manera no esperemos que sean necesariamente los funcionarios los que protesten sino que protestan los que los apoyan ¿verdad? y entrar a analizar si hay razón o no es difícil porque aquí sí pues estaríamos en la situación de analizar cada una de las sentencias para ver si es una sentencia que está bien fundamentada o no ¿verdad? estoy seguro que algunas lo estarán muy bien fundamentadas que algunas le faltará el elemento ese ¿verdad? fundamentación o razonamiento pero yo creo que lo que es muy importante es para vivir en un verdadero estado de derecho que debemos de respetar a la autoridad ¿verdad? y la sala la constitucional lo es de tal manera que debiéramos de acatar su resolución bueno así llegamos al final del espacio de la entrevista yo le quiero agradecer a la doctora Dafne Yanira Sánchez de Muñoz presidenta de la sala de lo contencioso por haber venido a conversar con nosotros esta mañana aquí a Canal 12 doctora un gusto gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer este proyecto tan importante para el país y por haber entendido compartir con el doctor Bernal con quien tuve el privilegio de trabajar en la sala de lo contencioso cuando yo era colaboradora de la sala era el presidente de la sala así que ha sido un honor para mí estar compartiendo este programa con él doctor un placer también haberlo recibido con nosotros aquí en Canal 12 muchas gracias a ustedes por la invitación igual Dafne a mí me alegra mucho que haya vivido usted la escuela de la sala de lo contencioso especialmente en el tiempo que nosotros estuvimos sabíamos de su valía y a mí me dio mucho pero mucho gusto cuando en la última elección de magistrado aparecía Dafne como candidata yo aposté a que tenía que quedar porque precisamente sé de su formación de su capacidad y que en esa sala donde está es donde se necesitan personas como ella yo creo que la asamblea legislativa cada vez que renueva ese tercio de la corte debía de tener ese especial cuidado de saber dónde van a quedar las vacantes y designar personas que tengan formación sólida en esa área verdad desgraciadamente no sucede así hay que decirlo pero en el caso de Dafne de verdad que sí acertaron 100% bueno así llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a este lunes 14 de noviembre gracias por haber estado con nosotros les invitamos a que continúen con la señal de canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos hechos bien con la señal de